Bueno, aquí estamos. Cuando acerté este trabajo, nadie me dijo que había cactus asesinos. Eso se lo voy a comentar al Jan de las narices. No puedes ir por ahí. A ver qué dice el buzón. Cartas, suscripciones. Muy bien. ¿Qué dicen los desarrolladores? Nos dan una lámpara. Gracias. ¿Quién es este? Nos dan un algo. Ah, un sofá. Sofá de suelo encantador. Sofá con orejitas. Muy bien. Carta también. Ah, son tres cartas de los mismos. Esta versión incluye funciones básicas de matrimonio. Tus ganas. Tus ganas. Muy bien. No sé qué tenía que hacer yo. No recuerdo. Es que esto de morirte quita la memoria. Una fragua de terribilidad. Ah, tengo aquí una hecha. No lo había cogido ya. No me digas que no tengo el pico palo este. Martillo de pico no lo tenía. No lo había. No lo había. No lo había. Tú aquí. Vale. Tú, no sé. Ahí abajo, por ejemplo. Necesito dos de madera, en eso estaba cuando me mató el cactus, vamos a ver, madera, yo le voy a dar a esto, más pequeño, puedo dar patadas a los árboles y quizá te den objetos interesantes, muy bien, esto da fibra vegetal, opa Ey, que he hecho ahora, como que está ilegal, esto no es un árbol, mira, hago lo que me si te viera a cortar árboles, no sé si querría seguir siendo amigotillo, como tú quieras, los vecinos tampoco, me parece bien, a ti, tú tienes ti, pues si no se pueden cortar los cactus, que no se activen, señor, ah mira, ya tengo dos de madera, ¿es lo que necesitaba? Sí Vale, me ha matado un cactus, me han echado una bronca, que te mueres, ¿a qué sitio he venido yo? Por favor Vale Pues entonces tendré que ir a hablar con Jan, ¿no? Espera, voy a entrar a casa Ajá, puse el martillo este para la basura Inventario y dejo aquí lo que me han dado ¿Qué es esto, no? Mira, aquí arriba te pone lo que hay luego Sí, 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 esta cosa Vale, ¿cómo las saco? Espera, a ver Otra vez, inventario Aún no sé cómo sacar cosas, pero las pongo aquí arriba y podré hacerlo ¿Esto es agua? Rocío Claro, los cactus tienen rocío Cuatro, la lámpara Aquí cerca para poder Uy, cuatro Ahí Y el sofá este ¿Dónde lo dejamos? Este muy pequeño Pues aquí Es tan pequeño Y para rotar, ¿cómo lo hacemos? ¿Rotar? Ahí no se puede Y aquí Rotar Pues yo no sé cuál es rotar Pues vamos a dejarlo aquí Si me deja No Perfecto Perfecto Sentarse Ah, pues era más grande Lo que quería Pueden descansar en sillas o bancos Para recuperar energía Gracias por decirlo Muy bien, pues lo tomamos Y lo dejamos fuera Vamos para afuera Que me interesa más Recuperar energía Poner en inventario La T Vale ¿Dónde lo ponemos? Aquí A ver si deja El 3 es Perfecto Pero la energía Será la barra verde Vamos a ver Al llan de las narizas Como corre Si, si Ya no lo he encontrado Este ¿Dónde está? Ah, está aquí Vaya oficina tienes Compañero Claro, no lo pienso perder Si lo pierdo Fabrico otro Gracias por el diagrama ¿Qué hay aquí? Estantería Albañil de la década Jan Este ya lo hemos visto Fuera Clasificación de talleres Productor Jan Taller predominante Este es Jan Este es el que me ha dado todo Holgazán Cabezón Mian Está en el 35 ¿Y yo? Bueno Yo aún no he construido nada Y Jan Lleva aquí un día ¿Eh? Ay, mira Es Mason No se iba A beber leche De no sé qué ¿Qué más quiero? Que te vayas ¿No? Estás jubilado Bueno Jan no quiere nada Grace Sí, me acabo de mudar Ah, vente a comer la taberna Algún día Intentaré prepararte algo Como estilo ¿Qué más vale? O qué más vale No Regalo Pelear Hablemos más Calentamos la sartén Mezclamos la nata Añadimos huevos Es una receta Ah, quieres tortitas Para mí las tortitas Me gustan dulces ¿Y la harina? Eso que haces tú Es una tortilla Ok ¿Qué tenía que hacer yo ahora? Construye esto en tu puesto Un reciclador No sé por qué me he ido para acá Así corremos más No vendrá el tren, ¿verdad? El otro día casi me pillan Casi me ha atropellado un tren Me mata un cactus Estoy más peligroso de lo que yo creía Manual del puesto de montaje Vale, un reciclador Abre el diagrama Para ver qué necesitas 12 de piedra 3 de madera 8 dinas 2 de piedra 14 de piedra Y luego se le da ensamplar Muy bien Cambiar punto de interés La R Ah, se va rotando O no Vale Esa es con el pico martillo Es una fragua Seguramente Ahora que arregla Comedero de piedra 1 Morralla Restos de piedra Ah, esto es un depósito de agua Estoy al 8% No sé si eso es bueno o malo Este recupera energía No recupera salud Mejor nos alejamos de todo Bicho viviente Ah, aquí mira Piedras pequeñas Un gusano de arenáquias No, cactus no Son peligrosos Nos falta madera Sí, pero no será madera De los cactus Ya te digo Madera que hay en el suelo Este no es un cactus ¿Verdad? Necesito un hacha Tengo un hacha Madera ya tengo Necesito el comedor Comedero de piedra Comedero de piedra Y sierra moladora O sea, lo que necesito son piedras Vamos a por piedras Las pequeñas Aquí Ahí son son lindas Una de dina Tengo uno de cuarto Vale, vamos a por más piedras Solo piedras Te acerques a los animales Me gusta esto De que no haya que recoger las cosas Esta y vamos a ver Si ya tenemos que no Tengo un poco de piedras Tengo un poco de piedras Que no hay que recoger las cosas Te acerques a los animales Te acerques a los animales Ya tengo un comedero, ¿sí? Pero necesitaba dos comederos. Dos comederos, ¿ves? Y dos sierras. ¿Te damos la madera? Anda. ¿Puedes dar cosas poco a poco cuando las tengas? Dos comederos, si tengo uno, pues entonces necesito otro. ¿No? Vale, ¿y sierras? Necesitaba dos. Qué rápido se construye, ¿no? Uy, chica, ¿qué te has metido ahí? Ya está. ¿Lo cogemos? Porque aquí habrá que construir más cosas. Calidad excepcional. Sí, señora, sí soy yo. Vale. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Es el 4. Ay, no, el 4. Aún no sé cómo le doy la vuelta a esto. ¿Con la Q? Ah, sí, señora, ¿ves? Con la Q. Ah, pero así no me gusta. Toma la Q. Y ahora que tengo un reciclador. ¿Ha quedado bien? Sí. Habla con ya. Ahí está él. No se lo voy a enseñar, pesa mucho. Puedes consultar el manual del fallo. Sobre todo, no preguntarme a mí nada la idea de cómo se ha trabajado. Estaré muy ocupado para contestar a tus preguntas ridículas. Sé leer, ¿sabes? ¿Al ayuntamiento registrar mi taller? Matilda. Pues vale. Sí, ¿cuál es diagramas estas? Vale, pues la voy a asumir. Al ayuntamiento, sí. Inventario, a ver qué diagramas me ha dado. ¿Esto? Ah, esto es lo que tengo que hacer. Matilda es una señora mayor. Pero ya tengo la mesa de trabajo. La fragua. ¿Qué hacen una fragua? Uy. Mian, a los que he conocido. Grace y Burgués. Esto está cerrado. ¿Qué tengo en el inventario? Tirar piedras. Vale. Gúsanos, ¿para qué sirven? Ruñil, cantera, guandolini, tienda. Una criatura común en cualquier entorno. Se puede usar cebo para la pesca en arena. Pescaremos truchas. Como en Dune, ¿verdad? El ayuntamiento, el salón. Esto será una tienda. La tienda aquella que nos dejaron al principio. Ah, el ayuntamiento en la plaza. Lógico. ¿Qué ha pasado? ¡Ouch! Ah, eres tú. Pensaba que tú eras una de los gays. Sí, soy yo. No tienes pinta de criminal. Por ahora no. ¿Y tus brazos son tan imprentes? ¿Sabes algo de defensa personal? El desierto no es compasivo con los debiluchos. Dímelo a mí, que me ha matado un cactus. Decidido yo el magnífico pen. Ah, te daré una lección de combate. Paso moreno. Pero en Clint Eastwood nunca se puede tomar demasiadas precauciones con los bandidos. Ni con los tacazos. Dame una pistola al ser, tío. De verdad que no. ¡Ay! Un empresario gigante. Algo gigante. Yo quiero pelear. Quiero pelear, pelear. Enséñame. Hello. Hablamos. Oh, te has pasado, ¿eh, Pen? Si quisiera. Podría mandar a alguien al espacio de un puñetazo. Anda ya. El porrazo sideral. Pelea conmigo, machote. Elegir arma. Una lanza. Ataque. No puedo elegir. Nivel de objeto 4. Tienen todos el 4. 4, 4. 28, 31. Brazos para la espada. Velocidad de ataque normal. Rápida. Fabricación mesa de trabajo. Causa 10% más daño. Roba la vida. Yo necesito un escudo. ¿Qué hago? ¿Cómo que luz? ¿Ya está? ¿Pero que no he podido hacer nada? Y ahora se va. Hay que te den. Yo busco el ayuntamiento. ¿Un gatito? ¿Un gatito? Un gato al helado por Brett. Miau. No tengo nada para darte. ¿Quieres un helado? Esto se come, ¿no? Es lo único que tengo gatito. No, no quiere. Ay, ha bajado. Claro, si es que no. Sí, era el alivintamiento. Ah, y Matilda. La señora Matilda. Hello. Estoy cubriendo temporalmente a la alcaldesa Trudy. Registra tu taller. Sí. Completar el nombre de tu taller y estamos listos. ¿Nombre del taller? ¿Taller Carow? ¿Qué va a ser? Pues ya está. Taller Carow. Me puedo cambiar el nombre, ¿sí? Tu taller ya está en el encendamiento. Ah, ya puedo aceptar encargos. Muy bien. Claro. Esto es totalmente lógico. Se puede esperar mucho más de dos albañiles jóvenes que debes un criar anciano. Hay que celebrarlo los domingos por la noche junto a la chimenea. ¿Qué chimenea hay aquí viendo? Oh, y tú debes venir. Mañana. Se ve ahí. Y congratulations again, Builder. Que trae castelesis a Sando. Mirad. Primer día de trabajo. ¿Ya hemos empezado a trabajar? Ese es el que salía. Nemo. ¿Esto? ¿Antes un perro? No, antes un gato era un perro. Perro al helado. Aquí está todo el mundo. Está igual. He conocido a Nemo. Genial. ¿Dónde tengo que ir? Al gremio de comercio. Sí, le tengo que decir a Yan que ya tengo... Que ya estoy registrada. ¿Qué? ¡Ay! ¿Yan? ¿Qué es la emergencia? Minero ¿Ya les prometiste algo? Y no lo has hecho ¿Tienes idea de cuánto dinero estoy perdiendo? Voy a darte una paliza ¡Ja ja! Es política de empresa Si no cumples, puñetazo Traje a dos albañiles especializados Para que se encarguen De lo que pediste Estas dos No, no, llegáis justo a tiempo Porque si no me dan las amanzapalos Podéis encargaros, ¿verdad? Pues sí, claro ¿Vamos con la presión? Mia, qué optimista eres Venga, el lío, ¿ves? Voy a darte una última oportunidad Rock y sus mineros están trabajando en el paraíso perdido Esas lunes gigantes que al lado de la casa de Karol Estas dos albañiles Dos elevadores de grúa Como sois dos, hacéis dos Un damian y otra yo Entonces tenemos un montón de materiales En la chatarratía Toma, un pasísimo Chi ya me ha dibujado un diagrama Que no es Chi Así que toma, gracias Es que me dolía la espalda, oye Vamos directas a la chatarratía de Rocky Y necesitaremos una fragua Claro que sí, Mia ¿Y a ti? ¿Por qué te salen interrogantes? Los albañiles producen la mayoría de las provisiones que necesitan los habitantes de la Alianza de Ciudades Libres Es todo en uno Aventureros, artesanos, ingenieros, empresarios ¿Y dónde consigo planos? En el centro de investigación Vale ¿Cómo mejoro la valoración del taller? Cumpliendo encargos Lógico ¿Qué se puede comprar? Comprar en el gremio de comercio Materias primas Y algunas recetas de la mesa de trabajo Vale Hay inspecciones Los sábados y domingos se llevan a cabo inspecciones de objetos fabricados en el gremio Puedes participar con un taller De al menos dos estrellas El gremio otorga puntos de los talleres Vale, vale, vale Por cada encargo que cumple Muy bien, ya está ¿Eso era todo? ¿Si soy otra vez? ¿Te explica cómo funciona el talón de encargos? Ya lo averiguaré yo Si, dijiste que no te molestase con preguntas tontas Si, eres el presidente Bueno, vamos a construir una fragua ¿Otro? Capitán Hola Mimbre del cuerpo civil y experto a cazar a ti Este no está al helado, ¿eh? Qué majo Mira qué tiene en la cabeza Una estrella Muy bonito A ver ¿Ha dicho que estaba al lado de mi casa? Ah, será que yo no Oh, pero por ahí hay bichos Quita, quita Hay que construir una fragua ¿Dónde estaba eso explicado? En inventario, ¿no? A ver Mapa Recuperar el tiempo perdido Reunir estos retos Y restos en la chatarrería de perforaciones Un delegado de arte de grúa Muchas recompensas ¿He conocido a alguien más? Espacios de equipamiento Perfecto Hay la licencia Un tol, ¿no? Una fragua Doce de piedra Cuatro de cuarzo Dos palos Dos palos de madera Y seis maderas Mesa de trabajo Vale Acuérdate de llenar el depósito de agua Vamos a ver ¿Qué necesitamos para la fragua? Ahí, ¿dónde estaba? No Aquí, donde las herramientas Quiero seguir este Comedero de piedra Vale Comedero de piedra Eran dos Construir Palo de madera Construir ¿Y qué más? Vale Vale Aquí vamos a construir una fragua Mostrar descripciones Ensamblar La fragua Vale ¿Qué materiales tengo ya? Tengo los dos comederos Cuatro de cuarzo También tengo ¿Y qué me queda? Y dos palos Ajá Manual F Vale 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 La cogemos Y la ponemos Ahí hemos puesto una Pues Aquí Si yo vengo por aquí La fragua es el cuatro Es importante ponerla En horizontal O en vertical O da lo mismo Vale va Ahí Uy Ya tenemos la fragua ¿Qué hora es? Las ocho de la noche A ver ¿Qué necesitamos para construir Las grúas? Ocho ladrillos Cinco palos Cuerda gruesa Coginete Y palo de cobre Oh Pues no ruido ¿Tengo algo? No Tengo el Esto del gremio ¿Dónde puedo ponerlo? Sofá de solo encantado Lo has puesto donde no debes Uy Uy va Venga Vámonos Vamos Ya está No sé tanta historia ¿Para qué? Ladrillos ¿Cómo se fabrican los ladrillos? Pues con piedra ¿No? En la fragua Ay Dios Claro que sí Mujer A ver Ladrillos ¿Era 8? Es Se hacen con piedra Ahí tengo 23 5 ladrillos Vale En la fila de producción Puedes organizar Lo que estás construyendo Muy bien Este es el tiempo Que tardan los objetos En terminarse Indicador de combustible Y cuál es el combustible ¿Qué es esto? A ver Bueno 5 minutos Necesitaba 7 Vale 14 minutos No Añadir Lista de objetos Y varillas Ya se estaba haciendo Así Bueno 6 minutos Vamos a por piedra El 2 ¿Ocho ladrillos? Madera No Por ahí hay cactus Asesinos Vamos a dejar esto Y vamos a pelear Con el otro Ya pero no tengo fuerza Ni nada Aquello Es una persona Seguro Es Mian ¿Dónde vas chiqui? Hola Me han dicho Que la Greta Solía ser uno De los edificios Más altos De esta metrópolis Del viejo mundo Pero es mucho más bajito Que el ascensor De cielo alto ¿Dónde ibas chiqui? Voy a pelear contigo ¿Quieres un gusano? Toma una camiseta Pues gracias Por haber dedicado Un rato a pensar En que regalarme Muy amable Tú si que eres maja ¿Dónde vas? Bueno yo voy a pelear Con el tonto Aquello A ver si lo encuentro Miau Catito Fue un perrito ¿Y tú? ¿Quién eres? Hola Es Arbio Se encarga Del único Bazar de la ciudad De las escuelas Nuestros precios Son imbatibles Y eres el único Que hay Durante los próximos Siete días Todos los productos De mi tienda Están a mitad de precio Solo para ti Claro Gracias Oh Me ha dado un sillón Ya tengo Debo sentarme Es estatutín Caballos Caballos Hola No No pobre caballo No le hagan nada Mira No puedo subirme Ay que pena ¿Tiene nombre? No Tienda general A ver Que busco a ese Que quería pelear Se fue por ahí Bien Voy a mirar un tablón Tablón de noticias La estepigaceta Es el periódico oficial De Sunrock Sale una vez al mes Introduciendo el estándar Siguiente Publicidad en periódicos Y revistas Puede aumentar los ingresos De tu taller Uno a la semana Vacante vocacional Vacía ¿Cómo es eso? La búsqueda del puesto de construcción De Sunrock Finalmente se ha llenado Dos veces Dos constructores Mian y Karou Pronto estarán entre nosotros Como ciudadanos En nuestro mundo En nuestro excelente Injusto colectivo Mian es de Talski Y se la considera Una de las constructoras jóvenes Más prometedoras De su comunidad Estoy emocionado De tener la oportunidad De comenzar a construir De verdad Tenía que decir Sobre su llegada pendiente Karou También Es una joven Constructora Prometedora De Aiwai Pero no se pudo contactar Para hacer comentarios Jan Del gremio de comercio Ha dicho que lamenta Que Mason se vaya Pero está entusiasmado Con las perspectivas futuras De lo que podría significar Un personal ampliado Para Sunrock En sus propias palabras Fuera lo viejo Y dentro lo nuevo Reportado por Heidi Heidi será la periodista Un palo de madera Y aquí hay otro tablón Hay tablones por todas partes Ah, esto no hace nada De oferta ¿Qué tienes? Yo tengo dinero Esta es la latina del chico Abierto de 7 a 10 Son las 10.45 de la noche El ayuntamiento Pues no veo algo a peras ¿Vamos a dormir? Mi taller está muy lejos ¿Me han venido por aquí? Ya andábamos Mira Se construye la grúa A ver Una cuerda Esta está en la tienda Del gremio Y los palos de madera ¿Cómo se hacen? Palo de madera Un componente Un componente Con forma de Ya lo tengo Sí Pues no necesito De rey más madera ¿No? Y esto Palo de madera Bueno Bueno Vamos a por Madera Está claro Tomar Acabar No Déjalo ahí Mujer Era este El que estaba Trabajando Recoger Con la E Que tengo ¿Solo un ladrillo? Vale Nos faltan siete ¿Y qué hora es? Vale Hacemos un poco de piedra Y a dormir ¿Dónde hay piedra? Aquí Energía es suficiente Pues esto ya lo veíamos venir ¿Esto se come? No ¿Y esto? Pues yo no voy a comer gusanos Vale Nos vamos a dormir Supongo que durmiendo Recuperar la energía ¿No? ¿Dónde te dejamos? Aquí No ¿Y si la cama pronto Es bueno para el saludo? Si no te acuestas Antes de las tres ¿Te desmayas? Venga A dormir ¿Dormir? Dormir Pero no le he dado yo a la E Sí Mira qué luna Mira qué luna Gracias.